Hoy es tiempo de llorar Me refugio en este tiempo de llorar Me enamoré de ti como una tonta Y mi pensamiento siempre estaba en ti Te entregué mi corazón y ahora lo rompes Hoy que creo que te aburriste de mí Me dijiste que tu amor No tiene otra Y mi amor lo cambias por otro mejor Y si a su lado eres feliz Ya puedes irte Un pesar Mi corazón te dice adiós Hoy es tiempo de llorar Es alejarme Yo sé bien que es inútil suplicar Pero al ver que ya no puedo retenerte Me refugio en este tiempo de llorar No te gustó 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 Gracias.